un domingo como tal es de la piscina del pan a jorge a mí no me invitaron el gorrero de la zona de atrás del área blanca el tercer grado este y pero no se va a votar yo soy negro y entonces una banal autáctico y 4 5 vamos a presentar el tema frente al día que tenemos el blanco negro miguel cara de rata miguel con la pata que más Saca la pata de mi hija, déjame la mostración ahí. Ahí es la pata quemada. Así se runde el maturín, oye, la monta de huevo. Aquí tenemos a la Sobazuka y Evi. Sobazuka y Evi por aquí. Bravo. Aquí tenemos al mojonero de Yunda. Mojonero de Yunda. Copete, que se le cayó la copeta. Ajá, déjame tú. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, tengo presentación y todo. Ahora sí, compéteme. En el área de la Flaca. Vemos aquí a la línea. Ajá, aquí está la Super Flaca. La Super Roca. No me pregunto por qué le dicen así. La Puma Toda. Aquí, la China. Y aquí tenemos... La Jefa, la Jefa. La Big Big Boss, versión guía. Y aquí tenemos a Jorge. Jorge, que es donde... Este perro Jorge. Este perro Jorge. Y por aquí, a Gabriel. La primera presentación de... Música. ¿Qué pasa? Miren quién nos va a saber en otra época. Miren, 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 miren. Presentación especial. El gordo negro, alias interiores de... Peluces secadoras. Peluces secadoras. Con ojos interiores, marico, de peluces secadoras. Marico, les alás el interior rápido. Bien. ¿Era todo? Ajá. Dos minutos y medio. Hay un niño. Bueno. A mi lado. Vamos. Abre.